Un hombre que, a los 12 años había creado las matemáticas, que a los 16 había realizado el más sabio tratado sobre las cónicas que se había visto desde la antigüedad, que a los 19 redujo a máquina una ciencia que existe toda entera en el entendimiento, que a los 23 demostró los fenómenos de la pesadez del aire y destruyó uno de los grandes errores de la física antigua, que enfermo y colmado de sufrimientos, resolvió uno de los más altos problemas de la geometría y dejó caer sobre el papel pensamientos que son tan divinos como humanos. Este genio tremendo se llamaba Blas Pascal. La profundidad de sus pensamientos no se puede medir, y como prueba están las palabras que le dedicó Nietzsche. Pascal, a quien amo, me ha enseñado infinitas cosas. El único cristiano lógico de la historia.